Eres solo mía Recuerdo aquel día en la playa te encontré Tus ojos me miraron, a mi alma encontré Eres la mujer que yo soñé Y a ti, mi amor, yo te entregué Parecía un juego, pero era realidad Cada minuto que pasaba, no podía controlar Mi corazón no dejaba espalpitar A ti yo te volveré a llamar Mía Solamente mía Solamente mía Solamente mía Solamente mía Y nadie más Y dale mambo Pero que qué En el momento que te vi como una bomba de pasión No sabía qué pasaba Solo mía Solo mía Solo mía Solo mía Solo mía Solamente mía Solamente mía Y nadie más Solo mía Solo mía Solo mía Solo mía Solo mía Solo mía Only mía Solo mía Solo mía Solamente mía Solamente el mío del animal Especial para todo el mundo Mía, solamente el mío Solamente el mío Solamente el mío Solamente el mío del animal Solamente el mío Mía, 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 mía Mía, 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 mía Mía, 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 mía Gracias por ver el video.